Usted y yo, señorita, acordamos en que apenas le entrara plata a esta empresa, usted me giraría lo mío a mi cuento. Y en mi cuento no aparece registrado absolutamente nada. Sí, yo entiendo, doctor, qué pena con usted, pero es que nos tocó pagar nómina. Pero mañana a primera hora le consignamos su plata. Tiene mi palabra. Sí, señor, discúlpeme, pero tuvimos que pagar la nómina. Mañana tiene el depósito, le doy mi palabra. ¿Y su palabra será tan seria como su look? ¿Y su palabra es tan seria como su look? Porque ese atuendo, ese peinado, más que de un asistente de presidencia, parece de un asistente de circo. ¿Por qué ese atuendo y ese peinado no son de un asistente de presidencia? Son más bien de un asistente de circo. ¿Perdón? Sí, yo sé que Armando es un payaso, que toda esta empresa es una payasada, pero eso no significa que anden por ahí vestidos como payasos. Hay que tener un poco de discreción, ¿no? ¿Perdón? ¡Claro! ¡Fernando es un payaso! Pero eso no quiere decir que todo en esta empresa tenga que ser una farsa. Hay que ser más discretos. Perdóneme, doctor, pero me está ofendiendo. Me está ofendiendo, don... ¡No la estoy ofendiendo! ¿Qué ofende esta compañía es usted? ¿En quién andaba pensando cuando se vistió con esa ropa? ¿Qué le pasó por su cabeza cuando se estaba peinando? ¡Usted ofende a la empresa! Fíjese nada más qué facha trae. ¿En qué estaba pensando cuando la peinaron así? ¿Qué pensaba cuando se puso esa ropa? ¿Ah? ¿Cree que se ve divina o qué? No, señorita, se ve peor. Mucho peor. ¿Cree que se ve divina? ¡No, señora! ¡Se ve peor! Doctor, por favor, respéteme. Se está metiendo en el terrenuelo personal. Te pido que me respete. Se está metiendo en algo que es personal. Me estoy metiendo en la imagen de esta que en parte es mi compañía. Haga el favor de venir como la gente normal. ¡No, nada de eso! Me estoy metiendo con la imagen de mi empresa. Hágame el favor de venir como una persona normal. ¿Está convencida de que ahora porque tiene novio puede hacer lo que quiera y puede acabar con la retina de la gente? Por favor, compadézcase de la humanidad. ¿Piensa que por haber conseguido novio tiene derecho a acabar con la retina de toda la gente? Compadézcase de la humanidad, por favor. Daniel Valencia. Te largas de mi oficina ya. Hola, Armando. Hola, nada. Te largas de mi oficina ya y dejas de irrespetar a mi asistente. ¿Me permites? Así es. Te pido un favor. No le faltes el respeto a mi asistente. La que respeta todo aquí es ella y respeta la estética, la empresa, la retina. Te pido un favor. Que no se falte el respeto a ella sola. Y que no se lo falte a la empresa. Y que no se lo falte a la estética. Alguien que tiene asignado un cargo tan importante. Alguien que prácticamente maneja esta empresa ante la incapacidad de su presidente. Alguien que tiene bajo su mando una empresa que lidera estilo, diseño, color, no puede andar vestido de esa forma. Alguien con un cargo tan importante no puede andar así. ¿Acaso no me entendiste, Daniel Valencia? ¡Que te largues de aquí! ¡Que te largues! ¡Fuera! ¡Fuera! Creo que no hablo español, ¿verdad? Te pedí que te fueras. Don Fernando. Vete de una vez, ¿no? Don Fernando, por favor. Mucho cuidado. Yo no soy ninguno de tus payasos. No se te ocurra volver a poner tus manos en mi vestido. Ni mucho menos empujarme. ¿No te gustó, Danielito? ¿No te gustó? ¡No te gustó! ¡No te gustó! ¡No te gustó! ¡No te gustó! No, pues, Tarzán y Chita. Tranquila, Betty. Lo que pasa es que no me gusta que se metan con usted, ni que la molesten, ni que se burlen. ¿Se me entiende? No se preocupe, doctor. Porque él tiene razón. No, no tiene razón. Beatriz, venga para acá. Beatriz. No me gusta que se meta con usted. No acepto que la ofendan, Leti. No se preocupe, don Fernando. Después de todo... Don Ariel tiene razón. Con permiso. Chistoso. Merdí. No se preocupe, 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 no se preocupe